Namasté, tu presencia hace la gran diferencia. Te saluda Shanti Ray y te invito a disfrutar de la reflexión inspirada en el mensaje para hoy 5 de septiembre, inspirado en mi libro El vuelo de la mariposa y la oruga, un mensaje para cada día del año, además de la rica receta de cocina sana y algunos tips para el bienestar total. Escuchamos a la profesora de yoga y cantautora Lisbeth Román interpretar Amanece, nanas para una nueva humanidad, apacible, consciente. Y el mensaje para hoy dice, yoga es acercarnos a nosotras y a nosotros mismos, a nuestra naturaleza esencial. Repetimos, yoga es acercarnos a nosotras y a nosotros mismos, a nuestra naturaleza esencial. Reflexionamos. La primera idea que surge es en la actualidad. ¿Cómo me relaciono con mi cuerpo, con mi mente, con mi corazón, con mi conciencia, con mi espíritu? La ciencia yoga puede apoyarte en entablar una relación apreciativa, completa, feliz en todos los aspectos que definen tu vida hacia el bienestar y la paz. Esto se logra a través del despertar de la conciencia de que dentro de ti está el más poderoso caudal de amor, de sabiduría, de paz, entre otros muchos valores. Más, al vivir en la ignorancia y la inconsciencia de esta verdad esencial, nos manejamos en precariedad, como un o una deambulante que olvidó que es heredera o heredero de la riqueza total. Nos vemos pequeñitas, pequeñitos, en vez de desarrollar nuestra sabia adultez. La yoga es el camino de regreso al hogar donde reconoces quién eres. Sin falsas vestiduras, quién en esencia eres. Y descubres que eres el centro de amor que todo lo unifica. Inhalando y exhalando. La yoga es el camino de regreso al hogar donde reconoces quién eres. Y descubres que eres el centro de amor que todo lo unifica. La yoga es el centro de amor que todo lo unifica. Enhalando y exhalando. Enhalando y exhalando. Enhalando y exhalando. Y en este momento abre tus brazos, extiéndelos ampliamente y si puedes también extender tus piernas y quedar como una estrella de cinco puntas y sentir la inmensidad de tu campo de energía. Extiende tus brazos inhalando y exhalando, permítete sentir la grandeza, la grandeza de tus seres, mientras inhalas y exhalas. ¡Gracias! Y regresamos al conteo de cinco, cuatro, tres, dos, uno. Aquí, ahora, y sentimos que esta ciencia milenaria de la yoga nos devuelve el sentido de lo que realmente somos seres de luz, de transparencia, de amor, de paz, de salud perfecta, de gozo, de abundancia sin límites, de sabiduría total. Y en esa sabiduría también está la alimentación. Y para hoy Cocina Sana tiene una propuesta de arroz integral con ensalada de gandules frescos. Los ingredientes, tres onzas de arroz, fíjense en las cantidades, doce onzas de agua, tres onzas de gandules frescos o congelados, algas kombu, sal de mar a gusto, tumeric a gusto, una cucharada de pasta de tomate, aceite de oliva, una cucharada, ajo a gusto, orégano fresco y cebollido. Para sanar el corazón, hay que repetir la afirmación, acompañar las palabras con acción. Mi mente está libre y mi cuerpo se sanó, lo que piensas alimenta el corazón. Cocina Sana, cocina Sana, lo que afirmas alimenta el corazón. Cocina Sana, cocina Sana. Y la cantautora internacionalmente aclamada, Fana Estefanía Pisi, profesora también graduada de la Escuela de Artes Místicas, de yoga, masajista terapeuta. Con una familia comprometida también en el bienestar y la paz, con su amada madre, profesora también graduada de nuestra escuela, Giselle Borrero, yoga sanguida. En el procedimiento de este arroz con gandules, es bien sencillo, ¿verdad? Ya tuvimos la lectura de los ingredientes y ahora viene el procedimiento, es bien fácil. Tostamos el arroz, le sacamos ese aroma y luego le añadimos el agua. Dejamos que hierva a fuego medio alto y la idea de tostarlo es porque cuando le echas el agua, el agua debe estar calientita, porque entonces el grano abre desde el centro, como el mismo principio del popcorn, ¿verdad? Que abre desde el centro. Así es que ese vapor logra que el grano, el centro, abra, el kerner, abra. Así es que te va a quedar un arroz granoso. Vamos a echarle el agua caliente y lo vamos a dejar que hierva a fuego medio. Aparte, en lo que hierve el arroz, se ablanda. Vamos a abrir los gandules, cuando estén blandos los vamos a colar. Aparte, vamos a preparar un sofrito con los cebollines, el ajo, etc. Y cuando el arroz se seca, entonces tapas la olla y lo dejas cocinar a fuego bajo durante 15 minutos. Y a los gandules, volvemos a los gandules, le puedes añadir todo lo que tú quieras añadirle. La pasta de tomate, el ricado, los cebollines, más vegetales, brócoli, setas, espárrago. Son tus gandules. Así es que disfrútalo plenamente. Esto va súper rico. Y lo podemos acompañar con una infusión de romero que ayuda para la caída del cabello, antiséptico, estimulante estomacal, entre otras muchas propiedades. Es una recomendación de la profesora de yoga y masajista terapéutica, graduada de la Escuela de Artes Místicas. La licenciada en Naturopatía, Marisol Cabán, que está disponible para consultas en Artes Místicas y también está disponible en línea. La empresaria, escritora y profesora de yoga, Irene S. Vial, nos espera en Health for All, de Econo, de Canóvanas, Los Colos y Manatí. Donde podemos encontrar los mejores productos a mejor precio y también a que disfrutemos de la creación de Dulzuras Vivido. Es su creación, que es una colección de repostería, pastelería vegana, vegetariana. Son dulces libres de gluten. Y más aún, el lema de esta empresa, el coro de Canóvanas, Los Colos y Manatí, Health for All, es apoyando nuestra cosecha. Quiere decir que estos alimentos que vamos mencionando, podemos conseguirlos los más frescos allí, frescos de Puerto Rico. Gracias por esta hermosa iniciativa de Health for All y Dulzuras Vivido. Gracias a la profesora de yoga, Irene S. Vivido. Y recordamos que septiembre es el equinoccio del otoño tropical. Que nos vamos a poner en el centro de papel, vamos a colorar el mandala y vamos a escribir nuestras intenciones. Siempre te digo que incluyas abundancia plena, amor incondicional, fortaleza interior, salud perfecta, etcétera, etcétera. Recuerda que me puedes enviar tu mandala para ver por donde va el campo de una guía expresándose. Y también te invitamos a visitar nuestra página artesmísticas.com para el calendario de clases y mis libros en edición virtual artesmísticas.com diagonal y libros. Sigue disfrutando de la luna llena de maíz que nos prepara para el equinoccio de otoño y también para la luna de la cosecha del 2020. Seguimos mirando el cielo y siempre vamos a ver luminosidad en él. Es nuestra propia luz proyectada. Inhalando y exhalando, gracias a Fana por reverdecer también de su inspiración. Inhalemos pues y al exhalar cantemos el home. Om Shanti, Shanti, Shanti Sobreabundantes bendiciones. Gracias por tu bendita presencia. Namasté.